Fluminense, uno de los equipos más populares de Brasil, ansía lograr su clasificación por primera vez en toda la historia de las finales de la Copa Libertadores de América. El ex equipo de Romerito, igual a 2 a 2 de visitante. Esta situación hace que empatando a cero y hasta 1 a 1, clasificara el cuadro carioca. Cualquiera de los dos que logre la victoria igualmente pasará, mientras que si persiste la igualdad, pero a partir de un hipotético 3 a 3, irá a las finales Boca Juniors. Con un 2 a 2, habrá penales. Boca, anuncia a Claudio Morel Rodríguez y a Julio Cáceres en el equipo titular. Francia, con un gol de penal de Fran Ribery, derrotó ayer por 1 a 0 a Colombia, partido amistoso que se disputó en el Estadio Saint-Denis de París. Con este encuentro, los franceses terminaron su preparación para la Eurocopa, mientras que Colombia se alista para reanudar la fase de clasificación sudamericana del Mundial de Sudáfrica 2010, frente a Perú y Ecuador los próximos 14 y 18 de junio, respectivamente. El sueco Sven Goran Eriksson, ex seleccionador de Inglaterra y ex técnico de Manchester City, fue designado nuevo entrenador de México para un periodo que concluirá en el Mundial de Sudáfrica 2010. Los dueños de los 18 equipos mexicanos que forman la Federación Mexicana de Fútbol se decidieron por Eriksson después de un periodo de consultas que comenzaron con la salida del estratega mexicano Hugo Sánchez el pasado 31 de marzo.